Lucho Barrio Tremendo Yo lo escuchaba cuando estaba chico En una fuente de zoa Y ahí lo escuchaba yo Cuando Lucho Barrio era joven Era mejor todavía Era perfecto Un tenor que estudió canto Yo lo conocí En la tuna restaurante Ahí estuvimos cantando Harto tiempo juntos Él trae el bolero Que habla de la guagua, de la hija Imagínate Eres mi niña bonita Con tu carita de rosa Valparaíso de mi amor Le cantó al puerto A los marinos Es más popular en Chile que en Perú Lucho Barrio Bueno, fue un gran intérprete Trabajamos también en las carpas Carpas de circo con él Traía muy buenos músicos también Mucho barrio Me acuerdo que traía Buenas guitarras Caballeros 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 Que no siente hasta el final Llegó a los, no sé 85 años Por ahí 85 años Y cantaba los mismos tonos Es que Lucho Barrio Es completo Los tonos altos Los tonos medios Los tonos bajos Los guitarristas Que traía en Perú No, las canciones La fama Si Lucho Barrio tiene Siente más famoso Siente más Él es el chaco al bolero Más acá Lucho Barrio no va a morir Ya no murió ya Lucho Barrio es fantástico Es el mejor bolerista Yo pienso de todos los años Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser partes Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufren una vez Cuántas veces pasé por tu lado Por ver si te acordabas de mí Y tú haciéndote el disimulado Con cinismo te echaste a reír Tan rastreo y poco hombre que fuiste Que otra cosa yo pude esperar Me humillaste porque yo te amaba Pero ese desprecio me lo has de pagar Trastero y poco hombre que fuiste En los años 60 Al igual que ahora Siempre había muchos sentimientos Pero en los años 60 Tocaban muchos boleros Porque había pobreza Había pobreza Ver a la mamá en la artesa Con escarcha de la mañana La ando con agua y el agua Esos sentimientos Cantarle a la madre Porque la mamá Por lo menos en la clase media Trabajo Son sufridas La gente se sentía identificada Con las letras Porque le pasaban esas cosas Problemas Para los pobres Como no había plata Cantaban amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo Y en verdad Mira como metían el orgullo Porque de alguna forma Había que alegrar el alma Con el canto Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste alirte Regresa Regresa aunque sea Para despedirte No dejes que mueran Sin decirte adiós Pero regresa Me gusta la letra La gente que canta Con el alma Con el corazón Y cada bolero Tiene un sentimiento De una persona Y algo que Llega al alma a uno O sea Porque cada bolero Y cada canción Es para alguien Y ese bolero Sufrizo a alguien Y entonces llega a nosotros Pero ese bolero Sufrío Claro Bolero de cantina Bolero de esos Que vaya a escucharlo Y para tomarte un copete Ese bolero es rico Regáñame Tienes toda la razón Fui un canalla Fui un traidor No merezco tu perdón Déjame Mátame si quieres Pero no me dejes Vivir sin tu querer Yo soy una de las personas Que estuve más de 10 años Acá en la calle Cocán Cuando era pues La cuadra se llamaba Los hoteles La cabina del diablo El negocio de Don Jaco El American Bar Que era la noche Pues era la noche bohemia Que había Pero yo le voy a decirle Que Que se ha perdido acá El puerto La tranquilidad Que teníamos antes Aunque usted No lo crea Con todo el ambiente Que había aquí Deportivo Los cazas De todos lados Pero no había La violencia Que tenemos ahora Eso es lo que hemos perdido La bohemia de antes No es la misma De hoy día Hoy día es pura locura Pura La gente antigua Teníamos Éramos ordenados Salíamos Y llegábamos a la casa Salíamos a tomar Y llegábamos a la casa Hoy día salimos Ahí si hay a llegar Sale a beber uno Y no sabe No, ya los cabros Se fueron con todo El año 73 Se acabó La bohemia Mucho más temprano que caro De nuevo Había de grandes Salamela Por donde más No Í Í Í Í Í Í Í Que quedaba En algún lado No podía salir Y los que salíamos De las casas Donde íbamos Eran los valientes Porque uno andaba Para todos lados Porque cualquier rato Llegarían los pacos Pum Al pulgón Entonces uno ¿Qué quería? Alegrar el alma Pero qué cosas del alma Las cosas fatales Las cosas malas Que le pasaban a uno No sigas diciendo Que un amigo tuyo Y tu propia esposa Mancharon tu hogar Con fiesta cobarde Es en una deuda Que tardó temprano La gente Nunca va a dejar De ser romántica Porque saben Que ahí está el ganchito Tenés que decirle Cosas lindas Y las cosas lindas Son las cosas tiernas Y las cosas tiernas Las dice alguien Que es sensible Y la persona Cuando busca pareja No solamente sexo Busca una persona Que diga Cosas románticas Así que Sigan siendo románticos Porque románticamente Me va a ir bien Tú Prisionera De mi corazón Vivirá cien años Este amor Atada a mis besos Diciendo te quiero Y tú Que conmigo Te sobra coraje Que me guinas Te amo en la calle Me das tantas cosas Todas las cosas Y yo Que estoy en pie de guerra Yo soy el que te hizo Y tan vigente Canta lindo Canta importante A la edad que tienen ellos Fíjense la voz que tienen Aquí el hombre con la guitarra A nosotros lo vuelve loco Importante Importante sería No perder No perder esta Claro Estas son cosas Espontáneas Porque nadie Nadie nos puso de acuerdo Pero nos hemos reunido Miren Y desmatar mi orgullo No has visto Ni verás Llanto en mis ojos Jamás tendrás Mi amor Cuento de enojos Mi amor Es tan rebelde Como el que Vamos a dejar En este escenario Aldran Luis Alberto Gómez JM Aldran Juanín Navarro Luis Pabeto Y Dante Scorza Juntos Y les damos un fuerte aplauso A los embajadores De la isla Ese secreto Que tienes conmigo Nadie lo sabrá Ese secreto Seguirá escondido Una eternidad Yo te aseguro Nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Ese secreto Que tienes conmigo Nadie lo sabrá Ese secreto Seguirá escondido Una eternidad Llevo 57 años cantando Con Juanín Y una alegría inmensa Te hace progresar Ese abrazo tuyo Esa entrevista Te hace trabajar Que cuando ando en la calle De la avenida argentina De Valparaíso Ese abrazo Quiere decir Que lo estoy haciendo Más o menos Y tengo que trabajar Tengo que trabajar Tengo que trabajar De fascinante dulzura Nunca diré Precioso Bueno Muy bueno Y por eso que también Lo de nosotros El mensaje para ellos También fue igual de bueno Vimos lo mejor Que tenemos Y eso Siempre es bien Retribuido Voy a cumplir los 80 Y tengo deseo de seguir Y la música No, la música Es lo más precioso Lo más precioso Quiere decir El bolero Hay tanto Tanto que compartir Yo creo que Es el último Que va quedando De los cantantes De la década del 60 Aparte Mis amigos El bolero Yo te digo Que qué va a pasar Con el bolero Ahora que se están yendo todos Se fue Lechubarrio Se fue Ramón Aguilera Voy a ir yo también Porque uno se va Las canciones quedan Pero el bolero Acuérdate Lo que digo yo Va a seguir Va a seguir Y ya está siguiendo Que vale más Yo humilde Tu orgullosa O vale más Tu débil Hermosura Piensa bien Nunca la gente Para dejar De ser romántica La gente Es romántica Y eso es lo lindo Entonces El romanticismo Sigue Ustedes cabros chicos Que me están escuchando No dejen nunca Ser romántico A las mujeres Les gustan Los hueones románticos Para mí Como yo siempre digo Es una cosa muy importante Mientras el amor exista Los seres humanos Vamos a existir Para cantar bolero Tiene que salir del alma Para cantar bolero Hay que tener Eso Alma Es cantar con Con la verdad Lo querido Lo querido Esto es lo que me agrada a mí Estar con los amigos Con la gente Con la gente linda Con la gente Que les gusta la música La música cebollera Que llega al alma Que llega Como un lastimado Que llegamos a la quinta a cantar Este es mi mundo Esta es la música Como dijo Jorge Faría Les voy a cantar La canción Que me llevó A la tele Televisión Radio Y cine Valparaíso mi amor Eres un alcohíni De múltiples colores Tu va al paraíso Puerto principal Sus mujeres Son blanca margarita Todas ellas Arrancadas de tu mar En mis primeros años Yo quise descubrir La historia de los celos Jugando a volantil Amo las mariposas Que vuelan entre las rosas Yo recorrí tu cerro Hasta el último confín Si me alejé de ti Vuelto he ido Y al fin de volar de nuevo Me vuelvo a contemplar La joya del pacífico Te llaman los marinos Y yo te llamo encanto Con viña del mar Te cerro los placeres Yo me pasé al barón Me vine a la cordillera En busca de un amor Te fuiste al cerro Alegre y yo Siempre de detrás Para perder a mi sueño Valparaíso Valparaíso Vino hace una semana ya El alcalde de Conchalí Que porque es cantante seguramente Me dijo Te queremos dar una sorpresa Cotota ¿Quién me tenís metido? Y yo Delante de toda la gente Digo Aquí Queremos decir Hoy día Queremos poner el nombre tuyo A la calle Cañete Así que El nombre de la calle Va a ser Salón Reyes Te lo has dicho Porque Me da vergüenza Me da como vergüenza Es una vecina Que yo llevo 65 años aquí Y que me digan Hoy juego a tu casa Me fui por 14 las patas Y llegué a Salón Reyes La verdad que Me siento orgulloso Me siento 10 Me siento apoyado por los choros Jajaja Y que yo llevo